Cinco curiosidades de Resident Evil 4 Quizá las sabías, quizás no Número 5, la escopeta de Ada Wong Ada Wong, Ada Wong, esa muera ¿Recuerdan la particular escopeta que utilizaba Ada en Separate Ways? Ay, Separate Ways Bueno, pues gracias a un bug, a un glitch, Leon puede usarla ¿Qué? Así es raza, como les digo, gracias a un bug o a un glitch en la granja, en el modo campaña, se puede conseguir Como que al juego no le importó mucho arreglar esto Lo malo de conseguir esta arma es que no la puedes mejorar, ni vender Así que así como la encontraste, así la vas a tener que usar Número 4, la chaqueta de Leon Todos nos preguntamos, ¿qué pasó con la chaqueta de Leon? En serio, se escucha muy raro esto Es una muy mala elección de palabras, es muy, muy, muy mala esto, no, 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 no Ya que nuestro héroe, después de que es secuestrado junto con Luisera Pierde su chaqueta Y la verdad se veía muy bien Leon con esa, eh, chamarra, ¿cómo decirle chamarra? Con esa chamarra Pues en Separate Ways, la campaña con Ada, encontramos su chamarra Ya, se escucha mejor, se escucha mucho mejor, sí, sí, sí Un ganado, un enemigo, trae puesta esta famosa chamarra Podemos matar al ganado, pero lamentablemente no podremos recuperar la chaqueta Digo, se le hubiera puesto la era mínimo, ¿no? Se lo hubiera agarrado hasta que viera Leon Además se veía frío ahí el ambiente, el clima se veía frío Esta morra en vestidito, pues ¿a poco no? Número 3, Luisera te puede matar Así es, banda, esto sí puede pasar En la parte donde defendemos la cabaña junto con Luis Que la verdad es una de las mejores partes del juego Si le disparas una vez por error te dice que Eh, tranquilo compadre, ten cuidado Bueno, no te dice literalmente así, ¿verdad? Pero ustedes me entienden Si le disparas dos, sigue advirtiéndote Pero si te pasas de lanza, desbloquearás una cinemática muy curiosa Adiós, Leon Así es, Luis prácticamente acaba de terminar con Leon Número 2, disparale al lago Una curiosidad muy conocida por muchos Esta curiosidad es antes de enfrentarte al monstruo del lago Y es súper sencilla Antes de subir al bote, ponte a dispararle al lago Literal, solamente disparale al lago Y mira la magia La primera vez me sacó un susto de los mil demonios Número 1, la versión de GameCube es superior Todos sabemos que Resident Evil salió primero para la hermosa consola GameCube Era un exclusivo en ese entonces Ahí dice, mira, Only 4, Only 4 Era exclusivo para GameCube Después salió para Play 2, Play 3, Xbox 360, Xbox One, etc, etc, etc Y muchos pensarán que la versión de Play 2 sería superior a la de GameCube Hablando de gráficos, sonidos, etc, etc, etc Pero la verdad es que no La versión de GameCube goza de una mayor calidad a la versión de Play 2 Obviamente ya no Si hablas de la versión de Xbox One, Play 4, Steam, etc, etc Pues obviamente tienen mejor calidad que GameCube, ¿verdad? Pero en aquellos años La versión de GameCube sí era muy Era muy superior en calidad a la de Play 2 Algo muy curioso, la verdad Esperen la segunda parte de curiosidades de Resident Evil 4 Bye, bye